Sí, mira, la selección pues llega mañana, de esta entre 7 y 7 y media de la noche llegando, se va a alojar en el Gran Hotel Central, o mejor no se llama Hotel de Turistas. El día viernes va a trabajar acá de 10 a 12 del día, y bueno, va a descansar en la tarde, y el día mismo sábado, a las 8 de la mañana va a enrumbar a La Paz, a Bolivia, ¿no? Este, de una empresa boliviana, a la que va a llevar, un avión boliviano, que ha sido contratada por la Federación Penal de Fútbol. Estamos en la cancha del viento, el campo número 2, ¿cuántos días está haciendo el tratamiento? Sí, ¿no? Por supuesto que con anticipación, por lo menos este campo ya tiene cerca de más de 15 días, se empara, ¿no? Usted sabe que acá se juegan menores, y por esto de la llegada de la selección, este, se ha tenido que parar el campo, hacer un mantenimiento correspondiente, ¿no? De echarle la uria correspondiente, el regalo y el cuidado, el corte, justamente, el día de hoy, miércoles, se ha hecho el corte despertivo por la mañana, para que esté en buenas condiciones, pero el día viernes que va a ser el trabajo, habituando un poco, ¿no? Lo que es la altura y el corte bajo que tiene en estos momentos, y que es lo que ha pedido el comandante de la selección peruana. Gracias. Gracias. Gracias.